La institución en la Procuración de Justicia en México, primero por su calidad personal y su congruencia como persona y como jurista, por su referencia en los anales de la historia de la justicia en este país, fue ministro 23 años dedicados al servicio de la alta responsabilidad de la interpretación e integración de las normas en el ámbito constitucional y que además generosamente ha compartido con el Poder Judicial de la Federación, primero como ministro en activo y ahora como ministro en retiro, mucho de su tiempo al fomento de la ética como uno de los valores fundamentales para la realización profesional y personal de las personas en la sociedad. Es el fundador, junto con don Juan Díaz Romero del Instituto de Ética, que tuvo el Poder Judicial de la Federación, el gran impulsor del Código de Ética que aplica el Poder Judicial de la Federación y de un principio básico cuando se habla de integridad y de principios éticos que tiene que ver con la congruencia. Debo decir además, Afectos Míos, que es quien brindó generosamente a muchas generaciones, yo he incluido la formación de valores profesionales y humanos, como mi jefe, siempre le guardaré un cariño muy especial, señor ministro, y para la secretaria de la Función Pública, de quien también fue su jefe, comparte pues este mismo gusto de hoy recibir al señor ministro en retiro, Mariano Salahuitrón, no quiero robar más tiempo al micrófono de este tiempo que estoy seguro, será muy valioso para todos quienes tendremos la oportunidad de escucharlo, señor ministro. Pues damos inicio a las conferencias de este año con una conferencia de gala. Bueno, señor, mis primeras palabras de agradecimiento, tanto a la secretaria de la Función Pública, la maestra Areli Gómez González, como al subsecretario Everomar Betanzos. Un reconocimiento a esta labor que se realiza en esta secretaría en relación con todo lo que es la Administración Pública Federal. Para mí, pues desde luego fue muy gratificante el que se me invitara a tocar algunos temas de la ética, porque estoy muy convencido de que, paradoja para un abogado, si no hay ética, es una tentación y es un riesgo que no se cumple el derecho. Porque si uno no está convencido de la necesidad de cumplir con normas que señalen lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso, pues obviamente se abren las puertas a todo lo que desafortunadamente se maneja mucho en los medios de hablar de una gran corrupción en toda la Administración Pública. Por ello, pues muy importante lo que están realizando de tener ciclos de conferencias, porque tiene uno que ser consciente que, como lo diré más adelante en la conferencia, la ética está relacionada con un atributo humano que es extraordinario, pero que mucho de la extraordinariedad del atributo radica precisamente en que puede uno usar bien o usar mal de él y que este atributo es la libertad. Entonces, si uno siempre siendo libre está en riesgo de actuar bien o de actuar mal, tiene uno que estar fortaleciendo todo aquello que lo convenza de que debe actuar bien. Yo no pediría que en este momento hicieran un examen de conciencia público, pero sí en forma interna. Pienso que es muy difícil que los seres humanos no hayamos incurrido alguna muchas o muchísimas veces en conductas indebidas. ¿Y por qué? Pues porque la libertad humana es una facultad que aunque los filósofos dicen que siempre elige un bien con preferencia a otros bienes, después explican que no se trata necesariamente de verdaderos bienes, sino que se puede tratar de algo que es apariencia de bien. En otras épocas, el fumar y ve uno películas de los años 50 y algo que era propio de los grandes actores y luego también de las actrices era que aparecían fumando y esto incluso contribuye a la difusión del tabaquismo. Y médicamente sabemos que esto no es un bien, sino que es un mal y que no obstante que se ha hecho una gran campaña, no obstante que las cajetillas dicen peligro de meoerte y traen una calaverita, sin embargo sigue habiendo muchas personas que fuman. ¿Por qué? Porque lo ven como un bien. Están usando su libertad, pero están usando la libertad en torno a algo que aparentemente es un bien. ¿Cómo lograr que haya persistencia en la búsqueda del genuino bien? Pues a través de estos mecanismos que son tener códigos de ética, no para que estén guardados en un librero muy íntegros desde el momento en que se les entregaron. Recuerdo que cuando inicié algunas actividades en este instituto de ética del Poder Judicial, pues recordaba yo que en el Poder Judicial el Código de Ética probablemente se aprobó en el año de 2004 y entonces preguntaba yo a los asistentes quienes tenían tantos años en el Poder Judicial que abarcaran la época en que se hizo ese Código de Ética y que se repartió incluso identificado a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y la inmensa mayoría quedaban comprendidos en esa situación. Y entonces les decía yo bueno para la sesión de mañana porque era un ciclo en el que yo participaba les pido que traigan su Código de Ética y ya se imaginarán lo que sucedía que no todos lo llevaban había algunos que lo habían perdido y paradójicamente lo más desalentador para mí era que quienes lo llevaban llevaban un Código purísimo sin ninguna raya tal como se les había entregado muchos años antes nunca lo habían visto y ese no es el sentido de un Código el sentido del Código es precisamente que pues sería una especie de libro de cabecera que sirviera para estar cotejando si uno está viviendo realmente los valores las virtudes que en ese Código se señalan y por ello pues el que se tenga este tipo de conferencias cumple con una función similar pues todo esto un poco como preámbulo de lo que quisiera yo de lo que quisiera compartir con ustedes yo quisiera advertir que soy consciente de que la ética para los eruditos es una disciplina filosófica de aplicación práctica propiamente la filosofía señala como la ética es una parte de la filosofía que se preocupa por determinar qué es lo bueno qué es lo malo y recomendar que se cumpla con lo primero y no se actúe con lo segundo sin embargo yo acostumbro decir que voy a hacer una aproximación a la ética porque no voy a presentar una ética como la presentaría un filósofo porque yo siento que sobre todo la ética tiene que tener un reflejo muy claro en la vida de las personas a mí incluso me simpatiza mucho una definición que dice que la ética es la conducta ejemplar y de excelencia que tienen las personas cumpliendo los valores fundamentales de una sociedad es decir una ética que se refleja en la vida cotidiana una ética que podemos constatar y que incluso de esa constatación se deriva el prestigio en la conducta que tiene una persona determinada como el desprestigio que tienen otras personas porque precisamente no buscan esa ejemplaridad y esa excelencia que es conatural a la ética ahora tengo que reconocer que esto que da lugar a estas sesiones no es compartido por todos así como hay personas que dan importancia a la ética hay quienes más bien hablan en forma de desprecio de la ética y en ello pues encontré por ahí un artículo de una persona que nos podría ejemplificar esta situación en un editorial de alguno de los periódicos de México salió un artículo en el que en una de sus partes refiriéndose a algo que había acontecido en la Cámara de Diputados pues se muestra el desprecio por la ética dice el autor cayó su nombre y en la Cámara de Diputados en lugar de subrayar claramente esa frontera pública y privada se tropezaron con la misma piedra tuvieron la feliz ocurrencia de aprobar en signos de admiración un código de ética pretender acabar con la corrupción con mandamientos éticos es tan ingenuo como querer apagar un incendio con agua bendita sermonear con normas privadas la conducta pública de los legisladores simplemente es buscar verle la cara al elector eso no sólo indigna subleva y exaspera espero que entre quienes me honran con su presencia nadie coincida con este pensamiento es para mí desconocer realmente lo que es la ética lo que busca la ética y como digo incluso como la ética viene a ser la motivación para cumplir con el derecho alguna definición que escuchaba del derecho decía que es el mínimo de normas éticas necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad y que el ejemplo más claro es la obligación tributaria es difícil encontrar a una persona que siente una gran satisfacción cuando le descuentan de su sueldo el impuesto respectivo es difícil entender la obligación del artículo treinta y uno fracción cuarta de pagar nuestros impuestos pero pues hay una norma ética que nos dice que debemos cumplir con el derecho y específicamente todo lo que es el derecho tributario pues es un conjunto de comportamientos que hacen posible el funcionamiento de las sociedades y que además tiene como base el que no viendo no siendo visto con simpatía por la mayoría de las personas pues esto se tiene que imponer coactivamente que es propio precisamente de la norma jurídica que esto se impone por la fuerza habrá sanciones habrá incluso privación de la libertad en determinadas situaciones en que se violenta el mundo del derecho pero ello repito va en torno a una visión de la ética hay otro pensador que al contrario en una intervención que tuvo en un evento académico un filósofo Carlos de la Isla afirmó que los grandes problemas de México no los pueden resolver ni la política ni la economía ni la ciencia ni la técnica y añade sólo los puede resolver la ética y complementa la ética que encarna en aquellas personas que representan la justicia la verdad el amor y la paz si estas personas actúan en la política en la economía en la ciencia en la técnica y sobre todo en la educación se resolverán los grandes problemas de México esta es una visión que yo comparto plenamente precisamente por estas razones que he ido adelantando y que constituirán la esencia de la conferencia nos ha tocado un mundo paradójico cuando ahora con estos adelantos de la cibernética puede uno ver series de televisión pues algunas de ellas miran situaciones que se dieron en el mundo por ahí que en eso necesita uno ya estar en retiro y sobre todo tener una esposa que quiere ver esas series nos recomendaron la esclava blanca que yo se las recomiendo que es la esclavitud en Colombia y allí puede uno vivir lo que era ser esclavo y lo que era ser amo de los esclavos como verdaderamente a esos seres se les trataba peor que animales y todo esto pues ha sido de algún modo algo superado toda una filosofía de derechos humanos pues se ha ido imponiendo como lo que genéricamente se hace sin que esto quiera decir que no existen vestigios de esas situaciones que hay personas que a sus sirvientes los tratan como si fueran esclavos que incluso regañan al hijo que dio las gracias a la sirviente porque le llevó de desayunar diciéndole no se le tiene que dar las gracias para eso le pagamos y le pagamos pues es con letras muy pequeñitas porque obviamente son remuneraciones que ni siquiera cumplen con los mínimos legales que se encuentran establecidos para la generalidad de los trabajadores pero en fin en esto como que vemos estas paradojas del mundo de hoy a través del desarrollo del pensamiento a lo largo de la historia de la humanidad se dieron corrientes filosóficas que parecía en el siglo XX que estaban superadas y ya nadie hablaba de ellas pero en el siglo XXI han reaparecido y serían tres posiciones básicamente el relativismo el liberalismo y el individualismo y estas posiciones filosóficas que incluso algunos adoptan prácticamente sin darse cuenta que están sosteniendo posturas filosóficas pues obviamente acaban con la ética el relativismo cada quien decide lo que es verdadero y lo que es falso pues ya eso se rompe ya rompe con la seguridad en torno a lo que es verdadero e indirectamente en torno a lo que es bueno porque para que sea auténticamente bueno tiene que ser verdaderamente bueno y entonces el relativismo pues es una posición que es muy atractiva para las personas que no quieren comprometerse porque si en un momento dado en este terreno en el que ustedes se mueven realizan un acto de corrupción inmediatamente dirán bueno pues esto es para ti es para mi jefe pero para mí no es acto de corrupción porque yo estimo que puedo hacerlo por las razones que a mí me parecen pertinentes si esto lo multiplicamos pues encontraremos como ahí ya hay una clarísima fuente de corrupción una clarísima fuente de no acatamiento de las normas éticas y desde luego de las normas jurídicas que normalmente se violentan todas las manifestaciones de corrupción cuyos ejemplos ustedes podrían seguramente multiplicar pues en el fondo están obedeciendo a conductas relativistas para mí esto no es malo al contrario pienso que si no lo hiciera sería un tonto y luego tendríamos el liberalismo el liberalismo es endiosar la libertad pero cuál libertad la libertad personal decir lo que es bueno para mí yo hago esto porque lo estimo bueno tú lo estimas malo pues tú estímalo malo pero para mí es bueno y luego el individualismo y sobre todo pienso que aún en esta corriente moderna de ideología de género en esta corriente moderna de respeto a los derechos humanos se está incurriendo en individualismo ¿por qué? porque se pierde de vista que los seres humanos más adelante lo explicaré un poquito mejor tenemos como nota distintiva la sociabilidad y gracias a la sociabilidad podemos podemos formar comunidades podemos formar grupos podemos integrar esas comunidades en una comunidad mayor y esas comunidades existen realmente con una existencia diferente a la de un ser individual porque como diría un filósofo los seres humanos somos seres sustanciales y las comunidades son seres accidentales porque existen en los seres sustanciales que son los seres humanos que componen el grupo pero son seres existentes y como seres existentes tienen sus derechos entonces cuando en un momento dado se presenta una pugna entre un derecho social y un derecho individual conforme al individualismo hay que dar preferencia al derecho individual y cuando se tiene una idea de un liberalismo social cuando se tiene una idea de principios sociales se dirá en tanto que esta comunidad tiene a muchos seres humanos que lo componen ante este conflicto debemos preferir el bien de la sociedad y que eso tendrá que ver mucho con la idea del bien común a la que también haré alguna mención estas posturas en consecuencia pues debe uno tratar de superarlas desde mi punto de vista y sobre todo cuando está uno involucrado en la realización de la ética en la comunidad de la que forma parte bueno pues con estas cuestiones yo yo diría que es conveniente acercarnos un poco a lo que va a ser materia o está siendo materia de nuestra conferencia que ideas básicamente me parecerían a mí como el conjunto de ideas que podrían fortalecer la convicción de la importancia de la ética y de esa importancia en la vida cotidiana y yo creo que primero habría que decir que el ser humano puede encontrar la verdad a través de un atributo que tiene que es la inteligencia el ser humano piensa reflexiona y tiene muchas posibilidades de recurrir a elementos que le permitan llegar a conclusiones sobre aquello que está observando más aún este crecimiento y desarrollo que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos yo estoy en los 80 años ya próximo a los 81 y digo que quienes pertenecemos a esas generaciones hemos tenido el privilegio de observar mundos diferentes y completamente diferentes cuando yo platico con un nieto y le digo que cuando tenía su edad 14 15 años yo no tenía la televisión me ve como si hubiera nacido en la edad media y es que no había grandes diferencias en los años 50 la primera transmisión que se hizo en televisión por México fue un informe presidencial de Miguel Alemán y se anunció en las tiendas en el aparador van a poder ustedes seguir el informe presidencial y en los aparadores de grandes establecimientos Liverpool Palacio de Hierro estaba la gente maravillada viendo al señor que estaba rindiendo su informe presidencial pero lo maravilloso era que lo estaban viendo desde el aparador de esa tienda cuando llegué cuando llegué a preparatoria que había una estación de televisión XHTV después apareció XWTV y había dos grandes actores mexicanos Manolo Fábregas y Fernando Soler que se les contrató para presentar un programa de teatro que eran en vivo pero los pusieron a la misma hora y había protestas a las televisoras porque ponían a la misma hora y no podía uno ver las dos obras de teatro que se estaban presentando y era un poco la competencia pero al mismo tiempo que uno sentía pues una especie de violación a los derechos que se tenían ante una televisión con esas características imagínense ustedes ahora veo que tenemos la presencia no solamente de mujeres sino también de hombres y las mujeres se quejan mucho de que cuando hay anuncios los hombres cambiamos de programas y yo a mi esposa le digo pues es para desquitar que pagamos una suscripción que nos da derecho a 120 programas diferentes y tú simplemente ves uno hasta los anuncios en cambio uno le da su pasadita a otros programas que sobre todo cuando se trata de eventos deportivos diseñados incluso para la publicidad pues no tiene uno sino la realidad de que también están en anuncios y en consecuencia de nada sirvió el estar cambiándolo a la televisión bueno han variado las épocas y al variar las épocas pues se van presentando nuevas situaciones ¿qué es lo que nos va a permitir encontrar qué es lo verdadero qué es lo falso qué es lo bueno qué es lo malo? pues la reflexión ayudada obviamente con la reflexión de personas que han profundizado en las materias que uno quiere averiguar ahí tiene uno que a veces hacer actos de confianza algún día se quejaba mi esposa de que yo no la estaba atendiendo cuando se puso enferma y entonces dijo uno de mis yernos que es médico el suegro pues sí pues qué hace uno cuando uno no es experto en los problemas de los padecimientos humanos de los padecimientos biológicos pues ver las cosas y confiar en que habrá un médico que él sea el que sí se haga cargo de esas situaciones y si acaso pues servirá uno para llevar la medicina para llevar el vaso con el agua etcétera etcétera que en eso bueno también tenemos que recordar la ética y una obligación conyugal pues también está en ese sentido entonces la reflexión a mí normalmente me lleva a varios esquemas un primer esquema es el orden reflejado en la sociedad en el orden social cuando entré al salón inmediatamente vi que había orden que se habían colocado estos sillones que estaban los micrófonos y sobre todo que ya estaban las personas a las que probablemente citaron a las diez de la mañana para que cuando llegara yo ya todos estuvieran presentes hubo orden incluso un orden tomando en cuenta situaciones de realidad el orden si quisiéramos un poquito definirlos con palabras sencillas pues es la adecuada disposición de cosas semejantes y diferentes respecto de una finalidad atendiendo a su propia naturaleza si pensamos en el mundo animal vemos un perro estamos seguros que no va a ladrar sino que va a maullar y vean ustedes a lo que lleva el relativismo no pues yo pienso que si puede maullar bueno pues piensas pero nunca va a maullar porque por la experiencia porque la experiencia me dice mis muy pequeños conocimientos en zoología me dicen que propio del perro es ladrar y propio del gato es maullar y esto me llevará en ese terreno del orden a que si yo veo el mundo animal lo voy a distinguir del mundo vegetal este rosal pues ahí está está muy hermoso y tiene rosas muy buenas pero esa rosal no se va a mover tengo que cortarlo si quiero llegar con mi esposa y regalarle unas rosas ¿por qué? porque es un mundo diferente y así es como se va integrando esta idea del orden también se dice orden existe cuando cada cosa de acuerdo con su naturaleza tiene su propio sitio y lo ocupa a veces cuando uno está en la escuela le dice un amigo oye sobre todo a mí en 1953 que estaba en la preparatoria y ya empezaban a venderse televisores pues uno sabía que fulanito tenía papá rico y ya tenían televisión y estaba uno pidiéndole a Dios que un día le dijera te invito a mi casa a ver la televisión eran programas muy insulsos pero lo interesante era ver que estaba uno ahí observando algo que pasaba a algunos kilómetros de distancia la televisión pero se le ocurría llevarlo a uno primero a su cuarto y veía uno las pantuflas en un rincón la ropa sucia regada por el cuarto y cuando regresaba uno a la casa y le decía a uno la mamá oye y cómo es la casa de fulanito pues lo primero que decía uno ay si vieras mamá cómo tenía su cuarto un desorden pavoroso y la mamá no pedía explícamelo se imaginaba cómo estaba otro ejemplo que para mí es muy claro es el de una biblioteca y ahí se puede dar incluso una especie de orden aparente yo puedo llegar a una biblioteca y encontrarme que los libros están todos regados a grado tal que ni siquiera puedo caminar para buscar el que yo deseo y entonces pues me retiro y digo esta biblioteca está terriblemente desordenada pero puede suceder que entre y todos los libros perfectamente colocados incluso a precio derecho economía sociología botánica zoología etcétera etcétera digo esta biblioteca que ordenada está pero me dirijo a la sección de derecho y me encuentro estudio de los animales y veo que todo está aparentemente ordenado pero es un orden que no es de acuerdo con su naturaleza que lo llevaría a la sección relativa a esa especialidad sino simplemente a que se vea muy bonito la biblioteca y ahora ya no se compran casi libros pero cuando se compraban pues había personas que querían aparentar que tenían una gran cultura y llegaban y pedían kilos de libros bien encuadernaditos para que después estuvieran en una biblioteca y aparecían mira mi biblioteca y están muy bonitos muy bien acomodaditos no hay ninguno más grande que el otro todos del mismo tamaño todo eso son desórdenes aparentes órdenes ¿por qué? pues porque esto también se da en la vida social hice el propósito de no hablar de temas de tipo de derecho internacional y de política internacional porque nos llevaría algún tiempo pero se van dando fenómenos en que se piensa que el orden es tomar una decisión que incluso es violenta en relación con los derechos humanos pero pues obedece a un esquema de orden que se tiene en una mente que así está acostumbrada a ver las cosas no debe llegarse a razones que verdaderamente sustenten el que hay un orden determinado y lo que nos interesa es un orden humano y un orden social de manera tal que yo diría algo en relación primero con la persona humana y después algo en relación con la sociedad primero de la persona humana bueno hay muchas definiciones una de ellas recuerdo un pensador José María Giggs que decía el ser humano él hablaba de el hombre pero si ahora un conferencista habla de el hombre lo acusan de homofóbico entonces tiene uno ya que traducir autores antiguos diciendo la persona humana para que todos se consideren tomados en cuenta en otra época empezando por las mujeres entendían que cuando uno decía los hombres se refería uno al género humano y no había nadie que diga maestro protesto está usted violentando mi derecho de mujer porque está excluyéndome de lo que va a decir no bueno son situaciones nuevas yo pienso que efectivamente a veces eso motivaba el discriminar a las mujeres y que ha habido un gran avance en esta materia en el mundo del derecho yo recuerdo que cuando me llegaron a invitar a algunas reuniones donde iban a premiar alumnos casi hasta daba pena ser hombre porque todas las premiadas eran mujeres porque pues porque los hombres se confiaban y las mujeres que estaban empezando a hacer acto de presencia universitaria pues eran muy dedicadas y entonces salían con todos los reconocimientos bueno ha sido consecuencia un poquito de la historia bueno pues este pensador José María Guix decía el ser humano la persona humana es un pequeño microcosmos en el que se dan cita y se encuentra de alguna manera todos los reinos de la creación por los elementos físicos y químicos de su cuerpo se encuentra emparentado con los seres inorgánicos por sus funciones vitales con el mundo animal pero gracias a su espíritu emerge victoriosamente del mundo de lo visible para introducirse al mundo de lo invisible y ahí tenemos algo que aún biológicamente un poco se encuentra demostrado cuando uno ve en estudios genéticos y en esto pues yo tengo confianza en los especialistas que la composición genética de un chimpancé casi coincide con los mismos genes de un ser humano 98.5% de los genes de un chimpancé coinciden con los genes de un ser humano de modo tal que como que no hay explicación de por qué la gran diferencia entre el ser humano y los seres animales aún se da el dato de que la mosca de la fruta coincide 40% con la constitución genética de los seres humanos pero los seres humanos pues claramente nos distinguimos y qué es lo que nos distingue para quienes no tenemos mucha estatura pues desde luego nos parece muy bueno que seamos superiores a un elefante ¿por qué? pues porque el elefante aún cuando los amaestraban en los circos pues como que podían hacer ciertas gracias que nos llevaban a aplaudirles pero gracias a que había habido un domador que con inteligencia y habilidad les había hecho actuar de determinada manera esto no quiere decir que no tenga uno que reconocer el gran valor de la naturaleza el gran valor del mundo vegetal del mundo mineral del mundo animal pero indiscutiblemente los seres humanos son los que han dado dinamismo los que han permitido ese desarrollo esa creatividad que sinceramente yo no sé cómo lo vean ustedes pero para mí es verdaderamente misterioso claro los expertos me dicen es que esto se hace por los satélites etcétera etcétera pero me parece verdaderamente impactante que uno va en el automóvil y hay una persona que habla como española que le está diciendo devuelte usted en la próxima calle y que le dice a uno y cuídese porque hay un motociclista en tal kilómetro y digo yo cómo se hace esto no es que el satélite bueno no alcanza mi inteligencia a lo mejor es pequeñez de mi inteligencia pero no alcanzo realmente a comprender cómo se logran esas situaciones hoy pues espero que no hayan establecido medidas coactivas de 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 tipo jurídico que hagan posible estar en una conferencia sin que nadie esté con su ipod siguiendo siguiendo las conversaciones y los chistes que les están mandando a todo momento es un mundo en el que ya hay abuelas que cuando llegan los nietos les dicen deja tu aparatito aquí porque vamos a convivir porque de otra manera es una reunión de personas que están cada una con su ipod y sin comunicación alguna con las demás que son los grandes peligros de esos adelantos yo entiendo porque ahora la memoria ya está desprestigiada porque pues cualquier tema que surge inmediatamente se toma el aparatito y ya están dando las respuestas para que me aprendo las cosas si basta con tener un aparatito que sea moderno que pueda decirme todo incluso hasta de tipo médico por ahí ya decía el doctor Gogle no es especialista y no le hagas caso un mundo singular que estamos viendo pero de todos modos aún esto mismo estos adelantos que han sido posibles gracias a que se ha partido de todo de todo lo que técnica y científicamente se ha logrado por los anteriores y que eso ya supuso un gran ahorro de tiempo entonces todo eso se ha aprovechado para tener estas situaciones que son verdaderamente impresionantes para quienes nacimos en la primera mitad del siglo veinte esto nos ayuda también a ir entendiendo este orden del ser humano hay otra definición que da Pedro Velázquez que dice el ser humano la persona humana es el ser que puede decir yo soy porque es consciente yo pienso yo razono porque tiene inteligencia yo soy responsable porque al tener inteligencia y libertad tengo que responder por mis actos yo quiero yo elijo porque tengo libertad yo me perfecciono por la acción de esas facultades y entonces en esta definición descriptiva yo creo que todos nos estamos identificando en este momento si están siguiendo ustedes mis palabras en buena medida es primero porque quieren son libres pueden no estar oyendo más aún hay la posibilidad de que alguna o alguno de los que están presentes ojalá no sean muchos estén pensando totalmente en cosas diferentes yo trato de ser buen católico y recuerdo una anécdota de un sacerdote que en aquella época también había ejercicios espirituales y entonces el que tenía esa religión tenía algún conocido que era medio hereje y lo entusiasmaba y le decía acompáñame a estos ejercicios que va a dar este sacerdote y entonces ¿qué sucedió? pues que normalmente le decía al sacerdote mire logré que viniera fulanito que es un ateo que parece que es imposible que se convierta y entonces pues el sacerdote